El nombre y apellido Pero de a uno Es con H Pero lo que es con H El nombre Y acento en la O Pero que nombre El que le dijimos No, no, yo No, no lo entendí Ah, ah, ah Es muy gracia porque yo me llamo ¿Eh? Uno por uno, hijo Yo empiezo Yo empiezo Yo empiezo No, no, ese no es mi nombre Yo lo voy a decir con uno Moria Kazan Moria Kazan Cree que era más alta Sí, la televisión engaña un poquito Sí, cambia la televisión Sí ¿Sabes qué a mí me pasa? Con mi mamá me pasa lo mismo Con nosotros vimos la televisión Decimos Oh, qué linda señorita Supongamos, ¿no? Y después Y uno, mamá, no es tan linda Porque yo la vi en la televisión Y es más gordita O no es tan, tan esto, ¿no? ¿Qué me habrá querido decir? No, digo que... Bueno, ¿cuál es el nombre suyo? Susana Jiménez Es la televisión lo que hace cambiar Sí Las luces Porque esto es rubio Es la luz lo que lo hace ver de este tono La luz La televisión La fotografía El señor José Marrone Él se la quilla de alto ¿El señor? Maradona Viudo de Menotti Antecedente artístico Algo Muy poco Poco Algo Mi mamá trabajaba de enano de circo En un circo Enano Enano No, enano Por eso era tan raro Pues sí Allá en el museo, papá Limpiaba Había unas pinturas y las ¿Limpiaba en un museo? Sí Fue el que borró la muralista Es artístico Limpiaba en un museo ¿La nacionalidad? Esa no la limpiaba No, pero la tuya Yo soy de los Países Bajos O medianos 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 Yo soy de los Altos de Jalisco ¿Y usted? No, ella no Yo no llego ni a nacionalidad Es de las provincias renanas Pero, diga una cosa Jalisco No es mexicano Sí Sí ¿Son mexicanos? Entre semana Sí Los domingos ven fútbol Jamás, pero yo me parecían mexicanos Pues yo soy gran admirador, pues, de México Ajá Ya nos vamos a entender Ya nos vamos a entender, por favor Subió el rating ya Bueno, ¿qué han venido a hacer a nuestro país? Usted tiene dos bocas ¿Por qué? Aquí traigo No, haces un beso de una... Siempre me hace lo mismo ¿Qué han venido a hacer a este país? Huyendo ¿Y hasta cuándo piensas seguir huyendo? No, ya nos agarran ya Nos pusieron a trabajar Trabajamos forzados Van a empezar a trabajar No, ya estamos trabajando Ya estamos Ya empezamos Y desde hace tres días ¿Anda están trabajando? Sí ¿En el Luna Park? En el Luna Park ¿En el Luna Park? Sí, metemos mucha gente ¿Pero qué vieron a bocear? No, no Somos acomodadores ¿Eh? ¿Ah, de acomodadores? Sí, por eso metemos a la gente Pero apunte ahí Apunte todo Se le va a olvidar ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a seguir en el Luna Park? Sí, sí ¿De acomodadores también? No Ya nos ascendieron Ya nos ascendieron Vamos a boxear ¿Ahora van a boxear? En la boxe Yo con martillo roldán Yo soy su entrenador Ya me enseñó ¿Cuáles son los...? El... El... Yo siempre estoy pendiente Y entonces le enseñé Lo que es el cruzado de derecha El counter El jab El... Offside El penalty El home run Hasta un touchdown También lo... Martín 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 No se escapa ¿Eh? Bueno, me quieren decir ¿Qué es lo que van a hacer ahora? ¿Qué es lo que van a tocar? Porque me dijeron Que usted era un artista El señor Brisona Mendes Y si son artistas Tienen que laburar de artista Que van a laburar de acomodadores O van a trabajar en el... En el Luna Park Que van a boxear No van a poner nerviosos Le voy a decir Es que mire Esta me hace reír Voy a hacer reír ¡Todo! Los pentisos me hacen reír ¡Ay! Qué simpático ¡Ande, ande! ¿Qué vas a hacer? Ellos tres Trabajan en el grupo de Chespirito No, no diga eso Se van a ofender Oiga, ¿eso es verdad? Sí, mi Dios, Dominguito Yo soy la chilindrina ¿La chilindrina? Sí, Minguito Lindo, mi amor Qué bonito ¿Y usted qué era? El profesor Jirapal ¡Ta, ta, 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 ta! Y yo soy Doña Florinda Y la Popis Y la Chimoltrufia Y todas esas cosas Del hombre humano Pero ahora ¿Quién podría defenderme? ¡Yo! El Chapulín Colorado El Chapulín Colorado ¡Sí, Marcus! Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.